Station. Tec Radio. Estás escuchando Tec Radio. Enjoy the sound. Estás escuchando Tec Radio. Enjoy the music. Enjoy the sound. Entonces que vos me vas a decir lo que tengo que decir. Yo soy la que manda. Estamos en discote. Esto es porno. Disco, discote, 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 discote. Cállate. Cállate. Desnúdate. Ah, ok. Déjame jugar contigo. www.tecradio.com.ar Forno. Tira un bonitón muy total. Tira un bonitón. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos, hoy tengo la producción de bloques del señor Leonardo Aníbal Álvarez La producción musical a cargo de Gerardo Subirana Las promociones a cargo de Claudita Rojas Y la dirección general ejecutiva y la producción general de este radio show Estoy a cargo, está a cargo de la señora Bill Sinclair Con todo el equipo Damos comienzo a este nuevo episodio de viernes de Discotec Radio Show Bienvenidos todos Que comience la fiesta ¡Amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gosea, welcome my friend, Gosea, from UK, Gosea, how are you Gosea, Dustin Hafton, hello Dustin, hola Dustin, hola Enrique Milaniere, un abrazo. Mientras escuchamos la nueva producción de Joris Vaughn, que integra el álbum Four, llamado Andy Vaughn, es el sexto track de este álbum. Nueva producción de Joris Vaughn. Exclusivo Tech Radio. También saludo a Walter Huaycha, buenas noches. Un saludo para Williams Morf, el sobrino de Alex Morf. También saludo a Sergio Dorantes. Buenas noches, hola Aniel Lagoreta. Hola Raymond Tola Salvatierra. Amigos que están conectados en Facebook Live. ¡ Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, Manuel Costa, el dueño de Costa Concordia. Gracias por ver el video. 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 Salomón. Abaray, y... Hola. Hola. Hola, son Ramiro Flowers, desde Bolivia. Hola. Hola, Daniel Ángel Pebe, desde Perú. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este track se llama The Cosmos in You. Y lo que estamos escuchando es la versión Original Mix. Buenas noches, Lalo Solís. Hola, Tito Bobby, desde Tucumán, Argentina. En tres minutos se viene el Crazy Track de la noche. Tres minutos en el aire estará el Crazy Track. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También saludo a los amigos que están conectados en U2Live. Ahí está, Lauti Bera Arboleda, desde Medellín, Colombia. Jabré Cruz, desde Bolivia. Cauce Gaming, desde Amarillo, Texas. Manejando hacia Arizona, otra vez. Está también Oscar Toscano, desde Guadalajara, en México. Y muchos amigos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 San and Spoon. un himno absoluto del trance. Gracias. 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 Hola Gladys. Hola Gladys. Buenas noches. Hola Claudita Duarte. Lo que estamos escuchando es Arkham Knight. Junto con Diego Morril. Arkham perdón. No, no, Nike sino Arkham solo. Junto con Diego Morril. El trance se llama One Night in Mexico. México. O México. Una noche en México. En la versión Standard Mix. County 뜻. Aleván, Disco Tech, Radio Show, con DJ Tech. Vamos, atención los Buena Onda, mucha atención y compartan esta transmisión, amigos. Buena noche en México, es verdad. El sueño de muchos, los que vivimos aquí en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Alex Borges. ¡Suscríbete al canal! 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 Chama Lee es la producción de Ian Aime y David McRowling en la versión extended mix y se convierte automáticamente en el futuro número uno de la semana y se convierte automáticamente en el futuro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Claudio. Carlos Carlito Rearta. Un abrazo, querido amigo. Saludos a William Wilson Andrés Gómez Sosa que está en Carmen de Viboral, Colombia Transconecting People Around the World Yes, Góxia Tenemos unos tags tremendos por delante unas producciones tremendas por delante aún Muy buenas producciones, como siempre un cierre descomunal Fui a un evento de tecno la semana pasada y escuché unos tracks muy lindos que me han dado muchas ideas para este programa así que algunos han sonado ya También saludo a los amigos conectados en YouTube Live como lo hice hace un momento nada más Héctor Godoy Mauro BRS Cauque Gaming Joel Cutimbo Juanca que está conectado desde Perú y Luigi que está conectado en YouTube Live y le encantó la nueva producción de Paul Bandai Vuelvo a Facebook Live Hay muchísimos amigos conectados los que están conectados no se olviden de compartir la transmisión y de estar atentos que a veces se corta y volvemos en menos de un minuto y de estar atentos que a veces se corta y de estar atentos que a veces se corta Ídolos Perci Anza Adrián en sintonía Ídolos ¿Cómo están? ¿Todos bien? Un abrazo muy grande Espero que tengan un hermoso final de año dado que este año ha sido muy lindo para los Perci Anza Adrián y para nosotros que nos encanta que les vaya muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Marco conséquent. Marco Schull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había manera de hablar por respeto absoluto a este track que lo ha relanzado en su álbum Marcus Jules Insert of Sunrise es el álbum de Marcus Jules y este es uno de los tantos tracks que trae este álbum que se compone de tres series tres discos Paul Ockenfall la voz de Carla Werner Southern Sun Marcus Jules en Sears of Sunrise Remix en Sears of Sunrise Ensears de Sunrise en Sears of Sunrise en Sears of Sunrise la voz de Fred en Sears of Sunrise en Sears of Sunrise no se compone de un reset Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Gracias. 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 The indecent noise. Gracias. 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 Timmons. compromise. stroke. Gracias. A continuación. Ahora tenemos un cierre descomunal, amigos. Un abrazo Para la voz de este programa El querido amigo Carlos Rearte Carlos Rearte Un abrazo enorme 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 Un abrazo enorme